Paso de los Libres es una ciudad de Argentina en la provincia de Corrientes, cabecera del departamento homónimo. Ubicada junto a la frontera brasileña frente a la ciudad de Uruguayana, fue fundada el 12 de septiembre de 1843 por el general Joaquín Madriaga, ubicada a 362 kilómetros de la ciudad de Corrientes. En esta ciudad nació el 28 de octubre de 1908 Arturo Frondizi, abogado y político argentino que ocupó la presidencia del país entre el 1 de mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962. Con marcada fe católica, todos los 19 de marzo se conmemora la festividad de San José, patrono de la ciudad en la iglesia que nació a los seis meses de la fundación de Paso de los Libres. En 1844 ya se logra su primera construcción, un rancho de adobe y paja, bajo la advocación de San José, olvidando que el lugar había sido consagrado antes a San Jorge. Cuenta además con las parroquias Santa Rosa de Lima y Cristo Rey. Paso de los Libres posee interconexión vial con la ciudad de Uruguayana, Brasil, por el puente internacional Agustín Pejusto, Getulio Vargas, cuya obra comenzó en 1943 y recién el 21 de mayo de 1947 se inaugura con la presencia de los presidentes Juan Domingo Perón y Dutra de Argentina y Brasil respectivamente. Para esta fecha era considerada una obra monumental, siendo una de las más importantes de Sudamérica. Paso de los Libres es famosa por las celebraciones de carnaval al estilo brasileño. La ciudad es conocida como la cunicapital nacional del carnaval. Cuenta alrededor con 50.000 habitantes. En cuanto a atractivos, están el anfiteatro Carlos Gómez. Es una verdadera atracción turística por su calidad y sus características arquitectónicas. El Parque Municipal de Turismo, Juan Domingo Perón, sobre la Laguna Brava, muy bien equipado. Posee además una excelente vista panorámica sobre el puente internacional, el río Uruguay y la ciudad de Uruguayana. Se realiza todos los años el Festival Internacional del Guiso. El Monumento por la Paz y la Amistad de los Pueblos, ubicado sobre una elevación donde se desarrollara el combate de Yatay desde donde se puede disfrutar del paisaje. Paso de los Libres, una ciudad con idiosincrasia particular en Corrientes por su gente.